Es como un cabrero chico Es como un cabrero chico Nos vemos más rápido Dani ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Y tu compadre? Bien amigo, gracias Esto es lo mejor a lo que pudimos llegar Y llevo colgando Estamos venados Y vamos a conocer las pistas Les voy a mostrar las pistas a los chiquillos Que hay en la zona de Concepción Estás ahí todo motivado con la intro No, que pasa que ayer lluvio Y acá no seca tan rápido Entonces quizás se nos ponga un poco más complejo Ya que el grip se va a ir y se va a poner algo re faloso Yo voy a ir a mover un poquito con calma Por mi pie que todavía no... ¿Verdad? Oh ¡Oh! ¡Ups! ¡Dale! ¡Oh, qué harta raya! ¡Zapateado así! ¡Papapapapapa! Me respaguee atrás, güey El semi-sleek Si, güey Pisa un palo, ojo Como que si le pegaba una raíz mal, puede salir mal todo muy rápido Está bacán, güey Buena línea, ojo, como me agarro la cola ¡Vamos! 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 Buenas Dani Siento que me baila la pata dentro de estas zapatillas Bueno, paso pésimo a ratos con el normativo atrás Demasiado slick Está caída un huevo Motivado Dani Vale, compadre Oye, hay que pedalear todo Oye, es super plano ¿Me puedo tirar primero para mirarte? Te lo voy a Te lo voy a tirar ¿Ah? Te voy a tirar el tiro Es puro pedaleo, ¿no? Dale, dale Bueno Hermoso Te enojo nomás con... Que el suelo es jabonoso Para de traumar al pobre André Mira su neumático trasero, no le digáis nada más ¿Vos es que tengo un amigo que va a sacar con ese mismo adelante ahora? Para seguir sacando la mierda ¿Verdad? Deja al pobre niño tranquilo No ¡Op! Esquivando pozas a la descoordinación máxima Oh, soy un desastre ¡Op! ¡Wooop! Está re faloso acá ¡Qué mierda! Dale por la zanja nomás Todo bien todo bien buenas metidas te pusiste mira, caluguita, caluguita, barro estoy totalmente incómodo andando esto la enclaichadisima esta super rafalosa esta super rafalosa levanté la rueda y se hizo así esta bien carnaza tu linea nose willy al barranco cacha parece maldosa no no escalon pa donde no todo por no apoyar mi pie no no men down vamos dos si me dio una vuelta carnero frontflip salvandolo para acá hasta que acá morí y por suerte no morí para allá me habría sacado la mierda ahora hay que irse y el unico que no se ha caído jajaja por favor apúrate 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 se va a la fraude a dar a los parros ahora donde caigo yo what happen? la bici al hombro y Dani se cayó ahí y yo me caí más abajo Y Andrés es el único que no se ha caído El tema es que camináis y te respaláis más que caminando Sí, así veo Uh, 200 ¿Qué le pasó a 200? Lo bueno es que se adapta la inclinación del terreno ¿Se salió de acá o no? Como que se salió un riel Está volviendo la normalidad Sigue haciendo lo que estás haciendo Veámoslo abajo No te vayas a pegar con el riel Dani, ¿qué queda para abajo? Ese es jabón Por eso yo no pude frenar Oh, se me quedaron mis parras arriba Andrés, están ahí atrás tuyo Papá Andrés Me siento andando como un cabrón chico No, me lo perdí Yo tengo una toma Vamos venado, Caracol va a estar muy referoso Jabón No No La bici cruzaba a todos lados No tengo control de la paz No 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 tengo equilibrio en esto No 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 ¡Hala! ¡Woo! ¡Vide a gore! ¡Débate! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Barela, barela! ¡Va a ser, barela, barela! ¡Woooh! 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 ¡Gamón! ¡Gamón! ¡Woooh! ¡No se han dado idea! ¡Woooh! ¡Pata afuera! ¡Woooh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Zooo! ¡Zooo! Mi ego está destruido. No paso mal con las raíces, güey. Está brutal el circuito. Yo voy igualmente... ¡Todo bien! Susurra a tu neumático. Voy a pasar por donde están ustedes, ¿no? Voy a abrir el camino. Monta tu rueda delantera lo más arriba que voy. Y para abajo después. Muy bien. Muy bien. Mi pie no me está agradeciendo esta vez. No, no hay bajones. ¡Woooh! Pero pitillas. No hay bajones, pero pitillas. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡ittä! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aah! ¡Con la bicicleta! ¡Aah! ¡Oh! ¡Qué dolor! Te pegaste en la mano ¿En la mano? ¿O no? No, en las pelotas viejo ¿Pero te pegaste tu? No, me pegue contra la bici Puse la bici adelante, la bici le pegó esta boda Y no se que le pasa a la bicicleta Me piteé la horquilla ¿No la veía apuntando para atrás? Bueno, está bien, está normal ¿Está bien? Mira que está bien Ah, lo vi a este ángulo Pensé que me había piteo la horquilla ¿Qué te dije allá? Porfiado ¿Qué te dije adelante? ¿Qué me dijiste? Que tu bicicleta no tiene ángulo Oh, un moretón automático ¿Pero es poco? Al lado de mi virilidad Oh, qué manera de zafar Ya estamos bien Un saludo para el Youtube Ah, me duele todo ahora Bueno, no tuve opción Le di medio medio al c***** Hoy no lo pude esquivar por ningún lado Al final solté la bicicleta y traté de escapar para allá Pero no Me agarró la bicicleta Ah, me pegué con él Ah, me duele tanto No, está bien Hola ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Ustedes no gritaron arriba o no? Buenas ¿Cómo están chiquillos? Bien, hola Dani ¿Cómo estáis? ¿Puedo tomar la foto? Dame un segundito Solté la bicicleta muy tarde Sonó horrible Si por eso yo te dije Creo que la doble Ah, Juan segura Se pegó en las bolas Juan segura Oh, perdí mi Mi tapón Mi tapón Si no sonrío Ya saben por qué es No sé quiénes sacar una foto con André Igual Igual ¿Puedo buscar mi tapón? Obvio ¿Para caminar un rato? 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 ¡Venga al toque! ¡Oh! Me duele todo Tiene que estar enterrado por acá ¿O no? ¿Dónde está mi tapón? Perdí mi tapón Ya, lo busqué Y no encontré mi tapón Pero al menos Planeo encontrar mi autoestima Me va a tirar esta huella de nuevo ¡Oh! No lo pillé ¿Cómo estás? Bien ¡Caché tu vista! ¡Ah! ¡Motivadísimo! Si te gustaron los burrasos de hoy día Dale un like Si tienes algún amigo que le gustaría ir a andar en Concepción Full Barro Y sacarse la cresta con sus amigos Compártelo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal!